El viernes 14 de diciembre del 2012, amenazaba con ser un día normal en el tranquilo pueblo de Newtown, Connecticut. En las horas de la mañana, los adultos empezaban su jornada laboral, y los niños se prestaban a recibir sus clases, para luego disfrutar de un fin de semana de diversión y recreación. Pero uno de sus residentes despertó dispuesto a acabar con la calma de Newtown, y aproximadamente a las 9 y 30 de la mañana, tomó un rifle de los muchos que tenía en su hogar, entró a la habitación de su madre, quien aún estaba en pijama, y procedió a dispararle cuatro veces en la cabeza. El sujeto, vestido de negro, con un chaleco verde, gafas de sol y tapones de oídos amarillos, guardó el arma y 10 cargadores en el vehículo de su madre, para luego manejar hasta la escuela primaria Sandy Hook, ubicada a unos 5 minutos de su domicilio. Al llegar al establecimiento educativo, se daría cuenta que la entrada principal estaba cerrada con llave, por lo que disparó a un panel de vidrio ubicado a un lado de las puertas, para así poder ingresar. En ese momento, los docentes y estudiantes supieron que una terrible pesadilla se avecinaba. La masacre de la primaria Sandy Hook había comenzado. En ese momento, se estaba llevando a cabo una reunión de varios docentes, con la directora de la escuela, Dawn Hawksprong. Esta última, junto a la psicóloga Mary Sherlock y otra docente, salieron al pasillo al escuchar la agitación, y se encontraron de frente con el sujeto, quien no dudó en dispararles. La directora y la psicóloga perderían la vida, mientras que la otra maestra lograría sobrevivir. Una maestra suplente escuchó los gritos, y al asomarse por el pasillo, fue alcanzada por un disparo en el pie. Malherida, logró reincorporarse y cerrar la puerta de su salón. El sujeto avanzaba lentamente por el pasillo, buscando un salón lleno para trincherarse, mientras los estudiantes y docentes se escondían en los armarios de primeros auxilios y en los baños. El misterioso atacante decidió entrar en el salón 8 de la escuela, donde la maestra Lauren Rousseau y una terapeuta que asistía a una menor, se habían escondido con sus alumnos de primer grado en el baño. El sujeto forzó la puerta del baño, y procedió a disparar sin clemencia, matando a 14 niños y las dos mujeres en el acto. Tan solo una niña lograría sobrevivir al brutal ataque. Ella se escondería en un rincón del baño, y fingiría estar muerta. Posteriormente, la menor describiría al atacante como un hombre muy enojado. También contaría que uno de sus compañeros gritaba por ayuda, y que no quería estar ahí. A lo que el sujeto le respondió, bueno, ya estás aquí. Y acto seguido, le disparó. Rápidamente el atacante salió del aula y se dirigió al salón 10, donde también habían alumnos de primer grado. La profesora Victoria Lake Soto había escondido a los estudiantes, pero el sujeto forzó la entrada, y al encontrar a los menores, empezó a dispararles. En algún punto su arma se atascó, y en otras ocasiones se quedó sin municiones y tuvo que recargar. Esos momentos fueron cruciales para los menores, ya que huían despavoridos del aula para refugiarse en otras zonas de la escuela. Lamentablemente en ese salón fallecieron 5 menores, además de la profesora y un ayudante de clases. Durante esos minutos existieron varias llamadas de auxilio a las autoridades, mientras el resto de docentes se las arreglaba para trabar las puertas, o aparentar que los salones estuvieran vacíos para evitar la entrada del sujeto. A los pocos minutos, la policía y el equipo SWAT llegaron hasta la escuela, pero aproximadamente a las 9 y 40 de la mañana, escucharon un último disparo distinto a los demás. El atacante había tomado otra arma y se había quitado la vida. Los 5 minutos de horror que duró la masacre habían finalizado. La policía determinó que el sujeto había disparado en 156 oportunidades en el transcurso de esos 5 minutos. Había cargado su arma en varias ocasiones y había disparado reiteradas veces a sus víctimas. Un menor del salón 8 fue trasladado a un hospital, pero al poco tiempo fallecería. En total, 28 personas, incluyendo al perpetrador y a su madre, habían perdido la vida aquella mañana. 8 niños y 12 niñas de entre 6 y 7 años, además de 7 mujeres adultas y el misterioso atacante. La enlutada comunidad de Newtown exigía conocer la identidad de este brutal personaje. Adam Lanza nació el 22 de abril de 1992 en Kingston, New Hampshire. Fue el segundo y último hijo de Nancy y Peter Lanza, quienes se divorciarían cuando Adam tenía 16 años. Había asistido a la escuela Sandy Hook durante 4 años y medio. En ese tiempo sería diagnosticado con trastorno de integración sensorial, siendo una característica común del autismo. Adam también sufría de severos episodios de ansiedad, al punto que fue colocado en estado de confinamiento en el hogar, por su incapacidad para ir a clases, siendo finalmente educado por sus padres. Los cambios frecuentes de aula durante las largas jornadas escolares, el constante ruido y ajetreo, acrecentaban su ansiedad. Y a pesar de que su madre intentó trasladarlo a escuelas y colegios más pequeños, el joven simplemente pareció no adaptarse y a menudo se mostraba nervioso e inquieto. Pero durante el tiempo en el que pudo frecuentar los establecimientos educativos, Lanza mostraría ser un estudiante muy inteligente, siendo incluido en el cuadro de honor del año 2007 en el colegio de Newtown. A los 13 años sería diagnosticado con síndrome de Asperger y un año después con trastorno obsesivo compulsivo. Frecuentemente se lavaba las manos y se cambiaba los calcetines hasta 20 veces al día. Además evitaba de cualquier manera tocar las cerraduras de las puertas. Se le recetó el antidepresivo Celexa, pero a los pocos días experimentó extraños efectos secundarios, por lo que dejó de utilizar el medicamento. La madre de Adam era una entusiasta de las armas de fuego y poseía al menos 12 de estas en su casa. A menudo llevaba a sus dos hijos a un campo de tiro local, donde aprendieron a disparar. Durante los meses previos a la masacre, Lanza de 20 años vivía encerrado en su habitación. No dejaba que nadie entrara a ella y pasaba la mayor parte del tiempo en videojuegos. Las pocas veces que salía de su casa era para trasladarse hasta un cine cercano con alguno de sus pocos amigos. En ese lugar utilizaba las máquinas de juegos de baile y muchas veces era grabado o él mismo se grababa mientras realizaba complejos movimientos. En una ocasión llegó a llamar a un programa radial para defender la naturaleza salvaje y agresiva de un chimpancé que había atacado a una mujer. Pese a que Lanza trató de modificar su voz, varios conocidos confirmaron que efectivamente se trataba de él. El joven se interesó por los actos de violencia y socializaba por medio de internet con personas que tenían esa extraña atracción. Por aquellos días, Adam había cortado todo contacto con su hermano y su padre, mientras que con su madre se comunicaba vía correo electrónico, incluso estando en la misma casa. Se mostraba extremadamente delgado y luego de su autopsia se confirmó que sufría de extrema desnutrición, al punto que pudo generarle daño cerebral. Además se corroboró que no había usado estupefacientes. Sus problemas de salud mental se agravaban cada día más y probablemente todo explotó en él cuando su madre tomó la decisión de que debían mudarse. Varios especialistas han teorizado que la mezcla de todos estos elementos, el fácil acceso a las armas y el temor por dejar su zona de confort contribuirían al desarrollo de la posterior tragedia. Cuando la policía ingresó a la habitación de Lanza, se encontrarían con que el joven había pegado bolsas de basura sobre las ventanas de su dormitorio, para así bloquear la luz del sol. Había destruido el disco duro de su computadora y no hallaron ninguna nota ni manifiesto en donde presentara sus motivaciones. Pese a esto, se pudo corroborar que el joven estaba muy inmerso en el tema de las masacres en establecimientos educativos. Tenía recortes de estos eventos, incluyendo uno suscitado en 1891. Además, había creado una hoja de cálculo en donde numeraba alrededor de 500 asesinos en masa y las armas que habían usado. Se presume que la lista le tomó 6 años en completar. También se hallaron gran cantidad de videojuegos con temáticas de disparos, escritos muy turbios de Lanza, videos relacionados a la masacre de Columbine con la que parecía estar obsesionado, videos de otros eventos similares, personas que se quitaban la vida e incluso fotos de él mismo con armas en la cabeza. Los investigadores llegaron a considerar que el perpetrador realizó prácticas de disparos en el propio sótano de la casa. Lamentablemente, la masacre de Sandy Hook en Connecticut es la más mortífera perpetrada en un establecimiento de educación primaria en la historia de los Estados Unidos. Y de los atentados de este estilo en establecimientos educativos en general en el mismo país, ocupa el puesto número 2 en víctimas, solo superada por la masacre de Virginia Tech en 2007. Debido a que Lanza destruyó el disco duro de su computadora, es probable que nunca sepamos los motivos reales que lo llevaron a realizar este terrible atentado y el por qué eligió a esa escuela. Comenta si te gustaría que aborde el brutal evento de Virginia Tech del año 2007 en un próximo video. Si el documental ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu like y enviárselo a tus amigos. Eso ayudaría de mucho al crecimiento de este canal. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.